Vamos a arrancar el programa, ay, pero con pleitos, con pleitos, ¿verdad, Miquel, Gustavo? Fíjate, exactamente, después de que la chica dorada, Paulina Rubio, interpusió una demanda en contra del padre de su hijo, Andrea Nicolás, él es Nicolás Vallejo Nájera, colate, presuntamente por violar los términos del acuerdo de custodia. ¿Saben quién salió en defensa del colate? Bien. De colate, Jerry Basúa, el papá de su hijo menor. Y le escribió a Paulina Rubio, Paulina, no tienes vergüenza de interponer una demanda en contra de colate con todos los detalles que le pones e inventas cuando tú ya tienes casi cinco meses sin darme información de Eros, es decir, del hijo de ellos. Ni fotos, ni llamadas, ni visitas, nada, absolutamente nada. Además, dejas al bebé con quien tú quieres. Pero eso no ha parado y prosiguió con esto. Entonces, ¿tú de qué la juegas? ¿Qué no eres una gran mujer de paz? ¿Qué rojuegas, de la superstar o celebridad ejemplar? Te falta mucho, mija, para parecerte a varias mamás que conozco. Voltea a tu alrededor. La gente es más humilde hoy en día. Y él continuó. Si siempre has navegado con esa bandera de paz y amor, ¿por qué no la ejerces de verdad? Por favor, no te quedas ser la de víctima y de la buena mujer y supermamá cuando tú bien sabes que no lo eres. Dice Jerry Basúa. Lo que pasa es que nadie te conoce bien. Invítalos a vivir contigo. Que no te angustien mi mensaje. Sí, mi maestra, fuiste tú. ¿Qué situación? Y incluso pide Jerry que lo copie la gente, que lo empiecen a retuitear, pero en Instagram, ¿cómo se podrá decir? Sí, o sea, que le empiecen a postear, porque luego lo iban a quitar. No, 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 mira, esta reacción de Jerry hay que entender las dos partes y más cuando no sabemos qué está pasando exactamente entre ellos dos y con héroes, con su hijo, ¿cómo está la situación? Pero Jerry dice, probablemente yo lo borre en un rato, o sea, probablemente yo me arrepiente y ya lo borre. Mira. Esto fue muy, ¿cómo te diré? Pasional, este arrebato. Hoy en la mañana la María Alvarado habló con Basúa, y le dice, oye, Basúa, todo el mundo es una llamada al aire, ¿no? Dijo, no, no quiere. Yo creo que ya está arrepintiendo, a ver, no puede poder. Y es que sí. Y lo va a quitar. Y además ya llegó una amenaza por parte de Paulina Rubio a través de una persona que se dedica a las relaciones públicas, que entiendo que es muy amigo de Paulina y de Susana y de todo, o a lo mejor nomás es un metiche, Jonathan Tonatiuh, que porque dijo que si sigue molestando Basúa a Paulina Rubio, le va a mostrar los cheques donde Paulina ha venido manteniendo a los hijos mayores de Basúa y a toda la familia. Lo que sí es que ha sido de mucha alarma esta noticia, porque él siempre se había portado muy mesurado, jamás había hablado absolutamente nada malo de Paulina Rubio. Y hoy por hoy ya le llegó el agua. No, ya le es tipazo, ¿eh? Es un muchacho encantador, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, no tienen el mismo nivel económico desafortunadamente. Entonces no sabemos cómo estén las condiciones si Paulina le esté pidiendo manutención para el niño. No sabemos en qué esté, no sabemos por qué Paulina no quiere prestarle al niño. Y ya Rubio Basúa dijo más cosas. Lo que pasa es que tú no quieres que mi hijo conozca sus raíces, a sus abuelos, a sus primos, a sus hermanos. De este lado, él tiene mucha familia y tú no lo permites que se acerque. También hay que ser claro, el hijo es de los dos. Claro. Y nosotros somos muy dados a criticar del papá que se desentiende. Y cuando el papá se entiende del hijo, lo queremos apartar. Es una situación bien delicada para todos. Vamos a ver qué rumbo toma esa situación. De primera mano, lunes a viernes 12 del día. Participa en Imagen Televisión.